¡Sus! 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 ¡Así! ¡Así! Yo recorré una chica muy lucida Desde que estaba bailando en la espoteca Me la acerqué y le di que una guapa y mi culo, ya me pensé Me la llevé a hacer cara oscurito, así de malo ya me lo tengo Me hace este canto y me despaché solito, pero Jesús, por el final tuve que vería bien Con mis amigos no me la acababan, porque los perros Otras veces no me llevo, hasta mi novencio de mi regala, solo por eso me dejó ester Por la mañana le duro a mi palpado, y todo el día que tu pato me quedé Me la llevé a hacer cara oscuro, y todo el día que tu pato me quedé